A ver si canta, que está escuchando Martín Cisneros Y si canta, canta entero, con cuerpo y alma, como quería el oso Cisneros Y si canta, canta entero, con cuerpo y alma, como quería el oso Cisneros Y si canta, canta entero, con cuerpo y alma, como quería el oso Cisneros Somos pueblo que emergió de un mar oscuro Pagando el precio de hacer la historia Por un país mejor, el futuro que vendrá y será futuro Si es con nosotros, todos nosotros Si no es pasado, no va, compañero, compañero A ver si canta, que está escuchando Martín Cisneros Y si canta, canta entero, con cuerpo y alma, como quería el oso Cisneros Y en la lucha, en la lucha, en la lucha entero Poniendo el cuerpo como ya sabe usted, compañero ¡Feliz cumpleaños Martín! ¡Feliz cumpleaños Martín! Queridas madres, los compañeros del Oso, los compañeros del Oso van a terminar esta canción con todos ustedes, los compañeros del comedor Los Pibes. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Los compañeros del Oso, Cisneros! ¡Avante la boca! ¡Los compañeros del Oso! ¡Gracias madre nuevamente! ¡Arte para la transformación! ¡Gracias! 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 Mientras los compañeros... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Mientras los compañeros del Arte para la Transformación se van retirando, yo quiero... Yo quiero explicarles un poco qué es lo que acaban de ver. Ahora no lo hacemos callar nunca más.